¡Suscríbete al canal! Cuando vuelvo al ejercicio con un clásico El fruto de mi sacrificio, el verso mágico El precio del cede es simbólico Mi grupo es sencillez y seriedad En los propósitos, la vida es fluir Como estos pensamientos que tratan de huir De una mente acostumbrada a sufrir Es mucho tiempo para darle al coco Llamadme enloquecido, fundas, nadie nace loco Yo persigo lo imposible Describo la belleza con un verso A menudo incorregible, loco por producir impretecible Placer en sus cabezas Lo siento buscadores de certezas Mi estilo es increíble Somos el tiempo que nos queda La vieja búsqueda, la nueva prueba Yo tampoco sé vivir, estoy improvisando Pues cada uno tiene que ir tirando a su manera Hay quien se desespera Verás, el tiempo a veces amigo del hombre Todo lo deja atrás En la carrera la fatiga es normal Por eso hay que parar a respirar Mira, al final es para todos igual Y así mi grupo es otoño de MCs Amarga bilis Jalad, maestro del psicoanálisis Convoco a mi público a la catarsis Un nuevo verso brota bajo el sol Y es la culminación de mi crisis Traigo bombones y el licor de rigor Yo aún sostengo el micro con formidable vivo Quiero ser el motor, gordo compositor Y conservar el esplendor Clandestino de un graficero Pero conoces mi cara Y si yo te contaras la cosa muy rara Yo soy un simple mensajero De la palabra vivida y del error Recuerdo haber rimao para orientar el dolor Pero hoy rapeo por el premio de oírme Ya hice muchas letras ayer Y no me curé, jamás pise firme Ahora solo intento divertirme Y dejar brillante fama antes de irme To my brown male niggas Heavyweight hitters Do getters 50 ways to make bigots My niggas They come on the spot to fail sisters Like the hair real spinners And kids on the ziggas ziggas When it's ugly Then the club is lovely Thugs be sipping Hennessy and fuck beat To my corn red To keep it flaming hot On dangerous blocks Claim the spots Where the goal is To be one of the top rank soldiers 45 boys One of the high boys Get respect in the hood Credit is good Knock it down Lumberjack style Baby extra wood Rock it all night long The banger thong Baby keep hanging on We like it with the lights on Don't have to Loke 20,000 to get to No honey stab Show of the town Still a heart No money down How about some hardcore Yeah we like it Bro for sure Bro's on the floor Wall to wall It's more at the door Play this ball to score Cause this right here It's for all of y'all Rock him a primo Bro I got what you need bro You go see a soul Smoking Elmigo And DJ's play hits With hard bass kicks And then they display tricks Like the matrix Make the record fly Undetected by the naked eye So just feel the pie Put your ears never lie Nowadays DJ's bags of tricks Grab it Also behind the back shit Pet it and scrap it Blast it This kid got his crap mastered Hands his back quick Like he mixed with magic Spin it back and forth And grab it And notice where it is Where it is I'm into nationally known When I'm on the mic I'm into nationally known I'm in aviation I'm in aviation Gracias.